Bienvenidos al canal Rubenstob. Esta es la tercera parte de una serie de videos actualizados a la fecha de octubre del 2022 en los que se informará si vive o ha fallecido cada personaje de distintas series de televisión. Se indicará la imagen de cada protagonista si aún vive con un círculo verde o si ha fallecido con un círculo rojo y aparecerá escrito el nombre de cada actor, edades y causas de muerte. Esta tercera parte estará dedicada a series de comedia y humor. Comencemos entonces con la serie de los años 60, Los Locos Adams, la familia que vivía en una espeluznante mansión. El padre era Homero Adams, que estaba perdidamente enamorado de su esposa Morticia. Amén. 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 Seguimos con otra serie que se realizó en los mismos años que la anterior, The Monsters, la familia de monstruos, que era una sátira de las películas de monstruos tradicionales. Continuamos con la serie de los 80, ALF, que muestra a una familia que tiene a un extraterrestre escondido que había caído con su nave sobre el techo de su casa. Esta es la serie de los 60, El Superagente 86, la parodia sobre espías con El Agente 86 y su inseparable compañera, La 99, que siempre vencían a los villanos de caos a pesar de la torpeza de Maxwell Smart. Estirando a un Seguimos con los protagonistas de la serie de fines de los 70 y de los 80, Blanco y Negro, la exitosa serie sobre un viudo millonario que adopta y cría a dos jóvenes de raza negra, Arnold y Willis. Esta es la serie de los 60, la isla de Gilligan, en la que un capitán, su ayudante, y cinco pasajeros terminan varados en una isla y ahí vivirán todos juntos. Otra serie de los 60, los Beverly Ricos, la familia de montañeses que se mudó del campo a la ciudad después de que se hicieron ricos al descubrir petróleo. Esta es la serie Mork y Mindy, protagonizada por Robin Williams, que hace de un extraterrestre que con su nave aterrizó en la Tierra y conoce a la joven estudiante Mindy. Seguimos con la serie de los 80, el gran héroe americano, que presenta a un profesor al que unos extraterrestres le dieron un traje volador que solo funciona con él para solucionar los problemas del planeta. Continuamos con el show de Benny Hill, la serie cómica formada por Sketch, que presentan a las ocurrencias y las divertidas situaciones de doble sentido del comediante Benny Hill. Seguimos con la serie de los 60, granjero último modelo, el abogado que cansado de la vida urbana se va a vivir con su mujer a una granja. ¡Gracias! 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 Esta es la clásica serie de los años 30, 40 y 50, Los Tres Chiflados, el trío que conquistó al mundo con su humor físico y absurdo. ¡Gracias! 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 Y seguimos con la serie cómica mexicana El Chavo, el niño huérfano que vive en una vecindad con otros inolvidables personajes. Gracias por ver el video. Gracias, no se pierda la cuarta parte y los espero en un próximo video.